Este ejercicio para continuar con la serie nos quedan un par de ejemplos más de este tipo por ver, vamos a hacerlo de dos maneras vamos a tratar de acertar acá a multiplicar por el conjugado de esto, de algo de esto y ver que nos da, que pasa y después voy a hacer un cambio de variables de aquel lado del pizarrón voy a hacerlo con un cambio de variables primero analizo siempre el dominio de la función yo sé que, a ver, si x vale 4, me queda raíz de 4 es 2 ojo que acá la raíz cuadrada para nosotros siempre es positiva en el secundario veníamos con la idea que la raíz cuadrada de un número positivo eran dos valores, positivo y negativo, o sea la raíz cuadrada de 4 puede ser más 2 o menos 2 pero acá para evitar ambigüedades la raíz cuadrada de 4 es la raíz positiva que como tiene un menos adelante será menos 2 4 menos 2, menos 2 es 0 ya ahí tengo una historia para calcular la función y arriba me queda 4, menos 4 es 0 o sea, nuevamente vamos a una indeterminación de esto bueno, vamos a salvarla por dos caminos y confiamos en que nos va a dar lo mismo aclaramos entonces que el dominio de f es como está dentro de una raíz x debe ser mayor o igual a 0 y además x debe ser distinto de 4 insisto en que siempre este es el que nos va a traer algún problema o sea que el dominio de f está definido por el intervalo 0 infinito menos el elemento 4 ya tenemos esto por las dos vamos con el método de multiplicar esto por el conjugado del que tiene la raíz entonces yo voy a poner límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre la raíz la voy a mandar atrás y voy a dejar x menos 2 menos la raíz de x perdón, la raíz de x y multiplico arriba y abajo numerador y denominador por x menos 2 más la raíz de x pruebo, si esto no funciona buscaré de cambiar el signo a este no solo a la raíz sino a este también y ahora con paciencia voy a hacer acá bajo la distributiva pasa que si yo hago la distributiva no sé si me va a quedar algo fácil de resolver vamos a ver qué es lo que aparece límite cuando x tiende a 4 acá nunca voy a hacer la distributiva porque voy a estar escondiendo esto acá adentro en cambio acá me queda lo voy a hacer así miren tengo un término menos otro y el mismo término más el otro una multiplicación de 1 por el que se suele llamar conjugado como a esta altura ya tengo que estar práctico con las diferencias de cuadrado yo sé que cuando tengo una diferencia multiplicada por la suma de dos cosas o sea la diferencia de dos cosas por la suma eso me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado ¿sí? bueno y si no hago la distributiva voy a tener que llegar a algo parecido a esto límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 por x menos 2 más la raíz de x y abajo me queda x menos 2 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado y esto me queda así sigo límite cuando x tiende a 4 x menos 4 por x menos 2 más la raíz de x y acá me queda un binomio al cuadrado o sea el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo o sea 2 por x por 2 4x y si no hago x menos 2 por x menos 2 más el segundo al cuadrado o sea 4 acá positivo porque aunque esto sea negativo el tercero este era positivo menos x y me queda límite cuando x tiende a 4 x menos 4 x menos 2 x al cuadrado menos 5x más 4 esto me sigue dando 0 sobre 0 si yo pongo 4 ahora si yo factoreo esto con la regla de Ruffini o como un binomio de segundo grado me va a quedar así me va a quedar x menos 4 por x menos 1 ¿si? si conclusión esto no puedo simplificar con esto insisto en que tienen que saber factorear esto yo lo expliqué en videos anteriores en ejercicios anteriores con Ruffini o con la fórmula resolver y ahora cuando hago la sustitución de x por 4 me queda 4 menos 2 más la raíz de 4 sobre 4 menos 1 esto es raíz de 4 es 2 2 menos 2 es 0 me queda 4 arriba y 3 abajo esta sería la solución ahora vamos a hacerlo vamos a plantearlo de otra manera yo voy a decir lo siguiente como estoy cerca de 4 en un entorno del 4 acá un entorno reducido sé que mi x es mayor que 0 por esto entonces voy a decir invento una variable u que es igual a la raíz de x ¿si? en esa zona en este entorno esta variable u no tiene ningún problema es la raíz positiva de x hoy lo había aclarado ¿no? no la raíz positiva o negativa entonces si yo elevo estos al cuadrado ambos miembros me queda u cuadrado es igual a la raíz de x al cuadrado simplifico tengo que u cuadrado es igual a x y esto lo voy a meter acá si x tiende a 4 u a cuánto tiende raíz de 4 es 2 u tiende a 2 voy a decir ese límite va a ser el límite cuando este límite ¿no? cuando u tienda a 2 ¿de qué? en vez de x pongo u cuadrado u cuadrado menos 4 sobre u cuadrado menos u menos 2 y ahora si llevé esto a un problema de cocientes de polinomios ahí no puedo decir esto me cuesta verlo como polinomios estos son polinomios hice un cambio de variables está perfecto eso factoreo arriba tengo una diferencia de cuadrados tengo u más 2 por u menos 2 este 4 lo veo como 2 al cuadrado y acá tengo un trinomio de segundo grado o sea que aplicando la fórmula resolvente y hallando los ceros me queda u más u u menos 2 es un factor seguro y el otro es u menos 1 perdón u más 1 si yo hago esta distributiva llego a esto quiere decir que está bien factoriado acuérdense insisto en saber factoriar esto simplifico estos dos perdón límite cuando u tiende a 2 y esto me queda límite cuando u tiende a 2 de esto u más 2 es 2 más 2 dividido u más 1 2 más 1 y me da 4 tercios justo el mismo valor que acá abajo este es un poquitito más corta y no tengo que tener miedo en hacerlo de una manera o de otra que no tengo